Tu no vas tus cosas Tu veras todo en mi vida, a ti nada te negué Y hoy me parece mentira, que no te volveré a ver Contigo se van mis días, se queda seca mi piel Y ahora sin tu compañía, dime que más puedo hacer Llora mi vida, llora mi alma Llora al pensar que sin ti voy a envejecer Llora mi voz, mi voluntad, mi corazón, mis ganas de vivir Llora mi cuarto y mi guitarra si no estás aquí Dime cómo voy hoy a vivir No puedo creer que ya no estés conmigo Sin ti a mi lado me siento como un pobre mendigo Me dan aliento que son las cosas del destino Con mucho dolor continuaré con mi camino Las nubes me miran con tristeza y desaliento El viento trae recuerdos de aquellos buenos momentos Las estrellas me animan y nunca me desamparan Y en el cielo me dibujan la figura de tu cara Mi vida, llora mi alma Llora al pensar que sin ti voy a envejecer Llora mi voz, mi voluntad, mi corazón, mis ganas de vivir Llora mi cuarto y mi guitarra si no estás aquí Dime cómo voy a vivir Dime tú, cómo voy a vivir Tú eras la llama en invierno Eras el agua mi sed La recompensa, mis sueños, el horizonte y mi edad Llora mi vida, llora mi alma Llora al pensar que sin ti voy a envejecer Llora mi voz, mi voluntad, mi corazón, mis ganas de vivir Llora mi cuarto y mi guitarra si no estás aquí Dime cómo voy a vivir Extraño tu mirada, tu piel tan delicada Las noches enteras de amor y de pasión que tú me dedicabas Te perdí, no lo creo, donde miro te veo Las nubes, el cielo, la lluvia, el espejo me encuentro tu reflejo La cama, la casa, el balcón con la rosa Lo que queríamos de viejo Los sueños, las metas, los hijos y mi pluma inspirada No te veo, no lo creo, sin ti ya no vale nada Aún olvido tu cuerpo tan suave en la madrugada No puedo creer que ya no estés conmigo Sin ti a mi lado me siento como un pobre mendigo Tan aliento que son las cosas del destino Con mucho dolor continuaré con mi camino Las nubes me miran, con tristeza y desaliento El viento trae recuerdos de aquellos buenos momentos Las estrellas vienen y nunca me desamparan Y el cielo me dibuja la figura de tu caracol Germán y Dani DJ Host J&J Productions Estrellas vienen yarias Gracias.